Azul de Premios Du Mundo, presentada por Allstate, donde nos acompaña, nada más y nada menos que esta mamacita, Cinthia Navarria. Feliz de vernos a ustedes, que los amo a los dos, excelente como siempre. Quiero por recibirme con tanto cariño. Qué guapa, primero que tú, antes de entrar en dilema y en cosas, ¿quién te visto esta noche? Porque estás muy guapachonga. Porque tuve una pequeña situación, no me sirvió el vestido, entonces me compré uno a última hora, pero espero que les guste y creo que agarré los colositos, ¿no? Que eran de moda. Te ves espectacular. Gracias. Confiesa, ¿por qué fue? Estabas un poquito pasada de peso, ¿por qué te ves divina? Perdí más peso de la cuenta. ¿De verdad? No, me llegaron un poquito tarde, pero igual de todas maneras, un beso a Estela Nolasco, que era la diseñadora. Pues los productores de la alfombra te van a reembolsar la plata que te gastaste por ese vestido, seguro que sí. Por favor, ¿cuánto? ¿Me lo devuelves? Qué bello, estás hermosa como siempre y me encanta que estés esta noche aquí porque estás por una razón muy especial, finalista ya en la categoría Mejor Actriz de Reparto y realmente te quiero felicitar porque has hecho un papel extraordinario. La gente quedó, como dijiste en Un Nuevo Día en la mañana, fascinada con tu personaje y ¿sabes qué premios tu mundo? Se debe al público porque ellos son los que eligen quiénes están aquí. Yo la verdad no tengo palabras para agradecer al público que me hayan dado la oportunidad de estar aquí. O sea, para mí esto es algo muy importante. Yo creo que cuando tú recibes ese cariño de la gente, sabes que es genuino lo que te ponen en esa posición. Es lo más lindo independientemente de que si ganas o no, el saber que estás aquí porque ellos te quieren y te llevaron a esta posición. Así que gracias a todos los fans, de verdad. Y para que ustedes en casa vean que estos premios son de ustedes y aquí de verdad tenemos muchas sorpresas. Por favor que pase la señorita porque Cintia Labarría, tú te acabas de ganar el premio de Mejor Actriz de Reparto. El primer premio tu mundo de la noche. Es tuyo. Es tuyo mi vida. No lo puedes creer, cuánta emoción. Esto fue completamente improvisado, espontáneo. Sé que no te esperaba absolutamente nada. Felicidades. Gracias. Ay, yo no tengo speech. No preparé uno. Estoy, wow, no me lo esperaba súper emocionada. Se lo dedico a todas las personas que verdaderamente han dejado su país para tratar de buscar una oportunidad de trabajo. A todos mis fans, mi equipo de trabajo, mi familia y al de arriba porque con el todo y sin el nada. Ay, qué belleza, Cintia, qué rico. Que ustedes puedan disfrutar de momentos tan emotivos como este. Nuestra mejor actriz de reparto de premios tu mundo del año 2013. Cintia Labarría, felicidades. Disfrútalo mucho porque te lo mereces, mi amor. Gracias.